El tesoro Cuando era la luna nueva y el sol joven De su plata y oro cantaban los dioses En la hierba verde derramaban plata Y en las blancas aguas con oro llenaban El infierno aún no se había abierto Dragones y enanos no estaban despiertos Los elfos de antaño, sus fuertes hechizos Bajo verdes montes y en valles vacíos Cantaron e hicieron hermosos objetos Brillantes coronas para reyes elfos Mas su hado cayó, se apagó su canto Por acero herido, por hierro apresado Codicia sin música, sin risa en el rostro En grutas oscuras guardó su tesoro La plata esculpida y el oro grabado En el hogar élfico las sombras reinaron En su oscura cueva un enano viejo Labraba oro y plata con hábiles dedos Usaba su yunque, tenaza y martillo Hasta desangrarse los viejos nudillos Hacía monedas y anillos forjaba El poder de reyes en sueños compraba Se nubló su vista, se arruinó su oído Y su viejo cráneo se volvió amarillo Dejaban caer sus manos nodosas Con pálido brillo las piedras preciosas No oyó las pisadas, ni sintió el temblor Al saciar su sed el joven dragón Humeó la corriente en su oscura puerta Siseaban las llamas en la húmeda tierra La muerte encontró entre rojos fuegos Y el fango caliente deshizo sus huesos Bajo grises rocas un viejo dragón Cerraba los ojos solo y sin temor Sin gozo vivía, la edad le pesaba Sus miembros curvados la piel arrugada Por el largo tiempo del tesoro esclavo Su corazón era un horno apagado Con gemas cubría su vientre viscoso Oliendo y lamiendo la plata y el oro Sabía el lugar de cada moneda Bajo el manto oscuro de sus alas negras Sobre el duro lecho soñó con ladrones Y que devoraba su carne a jirones Bebía su sangre, quebraba sus huesos Bajó las orejas y calmó su aliento La cota de maya no oyó tintinear Perturbó una voz su profundo hogar Por aquel tesoro un joven guerrero Venía a retarlo con brillante acero Su piel y sus dientes eran cuerno y dagas Pero venció el hierro y murió su llama Sobre un alto trono un viejo monarca Veía crecer sus barbas nevadas Ya no saboreaba carne ni bebida Ni oía canciones Tan solo podía Pensar en su cofre de tapa labrada Que pálidas gemas y el oro guardaba Secretos tesoros en oscuro suelo Sus puertas estaban selladas con hierro Se habían mellado sus nobles espadas Su reino era injusto, su gloria menguada Sus alas desiertas y sus parques gélidos Pero él era rey de aquel oro élfico No escuchó los cuernos cruzar las montañas Tampoco olió sangre en la hierba hollada Ardió su palacio, quemaron su reino Y una helada fosa echaron sus huesos Bajo oscura roca un viejo tesoro Olvidado yace tras puerta y cerrojo El torbo portal nadie cruzar puede En la tumba fría crece hierba verde Pasen allí ovejas y vuelan a Londras Y una suave brisa sopla de la costa Al viejo tesoro la noche lo encierra Mientras duerme el elfo y espera la tierra Mientras duerme el ovejas y vuelan a Londras All the money that e'er I spent I spent it in good comfort Mientras duerme el ovejas y vuelan a Londras